Me ponía a cuento de mi mamá, con collales, aparte que yo en mi imaginación y en mis cosas, yo era una niña, no un niño. Soy la primera mujer con adecuación sexual hace 33 años, va a ser el 22 de mayo. El proceso, bueno, fue un poco demorado, un poco de obstáculo que uno al final se le dio solución y muy bien atendida. Considero que le di solución a no un deseo, sino una necesidad. Como digo en mi documental, esto no es una cirugía estética, esto es una necesidad para seguir viviendo y sé quién eres. Desde que tengo uso de razón me sentí hembra, femenina. Mi gran amiga Rosa Forné, que fue amiga de mi madre también, fue la primera que la conoció, me surgió el nombre de Maví, que aunque me inscribieron con madre y no me le usaron el acento, porque eso no me termina, significa mi vida en francés, que es una canción que ella canta en francés y la cantaba Rafael allá en España. Y me explicó que Maví significa mi vida. Y siempre en el lobby de los teatros, si no la cantaba en el teatro, me la cantaba. Incluso en el cumpleaños, en el último cumpleaños que fui a su casa, me la cantó. Con sus 96 años que tenía en aquel momento. Maví una mujer igual que las demás, con deseo de seguir haciendo y de seguir ayudando a todo el que pueda de la manera que se enseguida. No pude hacer todo lo que deseaba hacer por problemas de salud y por atender a mi familia. Pero me he sentido siempre realizada, porque he hecho lo que me gusta. Y he sido bien considerada en mi puesto de trabajo bien querida. Tanto por los pacientes como por mis compañeras y compañeros de trabajo. Y aún digo, mira, tengo miedo de operarme de la vista, tengo miedo de hacerme una operación de vesícula. Pero si tuviera que operarme así como estoy de nuevo, para poder lograr lo que necesitaba tanto, lo hubiera hecho a lo mismo que me lo hago, ahí yo no siento miedo. Y hace falta que eso lo entiendan de las otras personas que también están sufriendo. Lo necesitan tanto como yo. Porque esto no es un gusto, es una necesidad. ¡Gracias!